En cuanto al reclutamiento, pues en el 2019 se cumplió la meta de 21.170, para este año tenemos una meta similar, de ello ya llevamos el 30%, 6.373 y nos queda esta cantidad, un 70% por reclutar, que consideramos lo vamos a obtener sin mayor problema. La cantidad de hombres y también la cantidad de mujeres que han sido reclutados en este año. Adelante. En cuanto a la construcción de cuarteles, teníamos para el año 2019, 81, se construyeron 69 y nos quedan 12 todavía que ustedes pueden apreciar en esta columna, con el avance que lleva cada uno. Estimamos que a finales del mes de mayo ya prácticamente todos esos cuarteles deben estar concluidos para cumplir con la meta del 2019, que fueron 81. Para este año tenemos los cuarteles que se ven en esta columna, en los estados que se aprecia y el objetivo es tener 79 cuarteles más a finales de este año. El inicio de la construcción de los cuarteles para este año está considerado en el mes de mayo y nuevamente será la Secretaría de la Defensa Nacional la que se encargue de la construcción de estos cuarteles.